¿Quieres ser parte de un negocio que llegue a todos los rincones de Honduras? Ahora tienes la oportunidad de hacer un gran aporte creando contenido de valor y ser visto por toda nuestra nación. Reúnete con cuatro socios más y adquiere un espacio televisivo en un noticiero local por solo 1,650 lempiras cada uno. Desarrolla un noticiero local, dinámico con animaciones gráficas de alta calidad y con tecnología de punta y obtén el éxito que deseas. Firma hoy mismo tu contrato y únete a esta emocionante oportunidad. Haz que tu negocio brille en la pantalla de tu localidad. Contáctanos ahora mismo para más información.